suscríbete activa la campana comenta comparte todo el contenido que tenemos para ti somos el penny penny che te ve estábamos un poquito afectado en la cuestión de la garganta mucho virus gripal y no habíamos podido estar con ustedes en el contenido que normalmente el podcast que emitimos durante toda la semana a través de nuestro canal de youtube miren muchos acontecimientos en el fin de semana un accidente breve tuvo que aterrizar no se accidentó pero si tuvo que aterrizar de emergencia el avión donde viajaba la artista caro allí por un tema de que se estaba como incendiando eso fue lo que se dijo y nada yo creo que es algo que debe preocupar a los dueños de esa aerolínea creo que fue la aerolínea lidosa porque es un tema muy complejo y no sé si recuerdan ustedes que hace aproximadamente tres años flow la movie saliendo de república dominicana del aeropuerto del higuero sufrió un accidente en donde murió él y ocho personas más más aquí iban 13 personas con caro allí y es un tema muy complicado es un tema que que quien sabe automáticamente se alarma porque es un tema de una situación que ya es alarmante en el caso de rochi han emitido orden de arresto contra rochi rd por el altercado en la discoteca de jarabacoa en la vega el vocero de la policía nacional dixon rojas informó este lunes que se ha emitido una orden de arresto en contra de alerly ramírez oviedo rochi rd tras el altercado que se produjo en la discoteca del municipio de jarabacoa yo leo esta noticia y me sorprende cuando la leo porque digo guau otra vez rochi mano o sea rochi de nuevo de nuevo rochi han habido tantos escenarios en los que rochi se ha encontrado en donde un momento el mismo público el mismo público ya pensó que esto no volvería a pasar o que no volverían a pasar escenarios con rochi rd mire la información que se maneja hasta el momento que se están individualizando los que tuvieron la participación como ustedes van a entender el conflicto inicia con la participación del artista rochi rd y una persona que se encontraba en el área del vip disfrutando del evento por ende se entiende que el artista está dentro de las solicitudes de apresión para ser procesado por este hecho eso explica el oficial la policía nacional en coordinación con las autoridades del ministerio público procedieron a sancionar a quienes tuvieron participación yo digo que rochi tuvo algo que ver porque el incentivó el dijo yo soy juan la para yo algo así y tú verás que tú no lo va a aguantar el expresa muchas cosas en el momento que se encuentra en tarima según el vídeo que hay publicado que yo seguí usted lo ha visto el vídeo que está en todas las redes sociales y por ende aunque sea una multa debe de pagar rochi una multa se le debe de aplicar porque no estuvo bien por parte de él se incentivó violencia pero la discoteca tanto la seguridad de la discoteca como igual tienen las autoridades derecho de hecho yo escuché que ya clausuraron la disco pero ellos tienen la obligación diría yo de también meterle una multa porque como te va a permitir que se llegue con esto a una discoteca como usted va a permitir que el uso de esto sea permitido en una discoteca la policía nacional en coordinación con autoridades del ministerio público procedió a sancionar a quienes tuvieron participación en el hecho y a solicitar órdenes de arresto conforme se vayan individualizando individualizando más bien para que sean procesados a cada uno de las personas que estuvieron involucradas rochi señores un tipo que que tiene un problema para el visado y rochi está de hecho en varias ocasiones muchas personas lo han mencionado y aquí usted puede ver una vez más rochi está mal asesorado como mismo una persona entró y lo agarró cuando se armó el revu así mismo una persona cuando él comenzó y quiso y comenzó a decir los properios o improperios al tipo que estaba en el VIP debió ir uno y agarrarlo y decirle rochi bájale canta y olvídate de eso pero no eso no nunca aconteció o sea eso nunca lo hicieron y ahí es donde yo me molesto y digo es real rochi no tiene una persona que le diga no haga esto a esto haz aquello rochi rd no tiene una persona en el grupo de todo el mundo le aplaude lo que hace y todo el mundo le dice que sí entonces rochi tiene que buscar gente más más inteligente que él si tiene que tener gente más inteligente que tú porque ya ese es un escenario que atrasa el proceso cercano que tú tenías para poder lograr tu visa con esto verdaderamente una vez más se ve de manifiesto que el ir a un lugar de diversión dígase a una disco a cualquier tipo de lugar de diversión te tiene que hacerlo con cuidado y desde que usted vea que que dos personas están por toparse váyase de ahí porque lo que va a pasar no es nada bueno gente bebido nadie sabe rochi si estaba más que tomado nadie sabe demostró una actitud y al hablar y expresarse porque tú tienes tú eres un artista porque tú tienes que estar interactuando con uno del público que lo que va a hacer es que va a dañar tu carrera te daña tu carrera y él va a seguir igualito pero tú vas a salir dañado y con el tema repito que tú tienes que necesitas limpiar bien tu currículum para poder lograr tu visa ahora tú atrasaste ese proceso entonces las autoridades tienen que trazar líneas amonestar a quien tengan que aplicar sanción a quien tengan que para que se vea que en este país existe orden y que un lugar de diversión tiene que ser respetado tanto por el artista como también por el público que visite ese lugar y también el lugar de diversión tiene que darse a respetar y no permitir que entre en persona con esto suscríbete activa la campana somos el pen y peniche tv no no Gracias.